Gracias a Arbot por permitirnos hacer este lanzamiento del programa que para mí era fundamental hacer mediante un intercambio de pensamiento antes que con el afán de poder empezar a mostrar artistas que eventualmente ya trabajan con técnicas artesanales o artesanos que son considerados artistas porque hay una cantidad de discusiones ahí de contenido, de sentido, en las definiciones y para mí es un honor, desde el principio insistí muchísimo en la necesidad de tener a Ticio Escobar que ha nacido uno de los abanderados e investigadores que ha trabajado el arte indígena en el Paraguay y ha hecho unas investigaciones maravillosas que han puesto en un mismo plano el arte contemporáneo, la artesanía, el arte indígena y pues no me voy a explayar porque él mismo nos va a contar un poquito su pensamiento que es muy particular, ha sido curador además, precisamente a mí me parece que es muy interesante aquí ver la cuestión de los tiempos, los valores temporales que es la contemporaneidad, será que estamos hablando del arte indígena hoy con códigos de lo que era moderno y hoy en día tal vez todo ya se está facilitando más porque se está desdibujando todo y sobre todo me interesó mucho antes de iniciar un programa como Arte Vivo en donde artesanos van a estar trabajando con artistas, poder tocar este tema en el marco de una feria porque el mercado tiene un efecto muy bueno, es muy bueno las posibilidades que se están generando pero no deja de inquietarme ver la presencia de arte popular e indígena preocuparme me refiero porque uno hay veces asume unas ciertas posiciones paternalistas que están erradas en mi caso pero uno quisiera toda esta cuestión proteccionista hacia el patrimonio que también es una cosa muy muy importante entonces en todo el marco de la feria en donde estamos viendo cada vez más en ferias internacionales y en ese sentido agradezco inmensamente la presencia de Pablo León de la Barra que es un curador a quien respeto, admiro, adoro un compinche y además un pensador contemporáneo que ha hecho unas muestras maravillosas como Under the Same Sun, es el escurador también del programa latinoamericano en Guggenheim y creo que tiene un gusto también por esta mirada de artistas hacia lo local, lo vernáculo o sea como se cuenta Latinoamérica también desde estos valores que son muy propios y que además yo creo que son valores maravillosos entonces el programa lo que va a hacer es crear generalmente cosas muy colaborativas en donde vamos a eliminar jerarquizaciones para mí lo más importante es que no se va a crear una obra de un artista contemporáneo sino que siempre se va a hablar de duplas el artesano va a estar al mismo nivel que el artista y sí creo que lo importante del programa es que vamos a desdibujar cuestiones y categorías categorías que yo creo que ya están caducas que tienen que ver con lo popular, con lo culto, con la alta cultura y la baja cultura que aunque pueda sonar anacrónico creo que todavía y en Colombia todavía están muy, muy aisladas digamos en la práctica bueno, sin más, yo creo que lo que queremos todos es oír a Ticio Escobar de verdad Ticio, muchas gracias por haber aceptado esta invitación él este año estaba muy tímido ante viajes y aceptó esta entonces estoy muy, muy agradecida y bueno, sin más los dejo con Ticio Escobar después haríamos unas preguntas digamos que cómo va a funcionar esto Ticio nos hará una ponencia Pablo y yo vamos a ser como interlocutores en relación con este modo de pensamiento y cómo podemos plantear un programa de colaboración entre artistas y artesanos y arte indígena hoy y también estar abierto para que el público hable, hable aquí y por supuesto hay intervenciones porque ha habido otros intentos de y también reconozco además aquí estoy muy contenta de que esté José Roca con nosotros porque es otra de las personas que en Colombia ha puesto un sello muy importante con la exposición Water Weavers en pensar arte, artesanía y diseño de la mano un poco bajo los paradigmas que ya vienen de hace mucho de la Bauhaus o de Arts and Crafts o de diferentes movimientos históricos pero en Colombia creo que es importante plantear esta cuestión gracias Hola, muy buenas tardes comienzo agradeciendo la invitación y la extrema hospitalidad de Mari y de Ana María que me invitaron gentilmente hasta la calle a participar de este programa inmenso en el cual se encuentran embarcadas ellas y de hacerlo en el contexto de esta feria me gustaría comenzar pasando algunos conceptos y algunas cuestiones y después trabajar con algunas imágenes porque yo creo que cuando uno habla en gran parte de visualidad tiene que mostrar imágenes y las imágenes de por sí llevan a pensar también y a discutir, debatir y empujan hacia distintos lados básicamente para entrar en el tema arte y artesanía creo que es importante remitirnos al comienzo del momento del pensamiento moderno mismo como se cuaja en la teoría del arte y el pensamiento acerca de las artes visuales y el arte en general y es un poco el pensamiento kantiano cuando Kant distingue la obra de arte o el hacer del arte como desvinculado de todo interés y de toda utilidad una finalidad sin fin un arte inútil está estableciendo una manera que cruza toda la modernidad del pensamiento moderno por galar que significa que si la forma tiene privilegios sobre la función en este caso si yo tomo este micrófono y su diseño su presencia la forma de resolver formalmente el objeto es más importante que su función misma que es la de ampliar la voz para una mejor comunicación en este momento estamos considerando el momento estético por lo menos que hay un momento formal y un momento de una función o de un contenido etcétera cuando ese momento formal llega a desalojar completamente esos contenidos entonces nos encontramos en el plano del arte mientras tanto es un diseño un objeto que tiene algún aspecto interesante desde el punto de vista de su presencia estética ornamental visual o como queramos llamar y una obra de arte sería aquella en la cual no existe ninguna finalidad sería un arte inútil en sus propios términos por supuesto que el arte nunca fue ni será inútil atrás hay una serie de intereses hay intereses de poder de dinero intereses de circulación intereses de conformación de diferencia etcétera pero la utilidad misma referida al artefacto está distinguiendo entre el arte como presencia mayor y formas menores que tienen una presencia estética pero van descendiendo que serían los parientes pobres del arte como las artes aplicadas las artes funcionales la artesanía y otras formas determinadas como el pensamiento moderno fundamentalmente apunta linealmente a un crecimiento que culmina en una idea o en una razón determinada que coincide con el pensamiento eurooccidental fundamentalmente cuando hablamos de arte hablamos de ese camino eurooccidental y las otras formas son formas derivadas son copias son asimilaciones readaptaciones reformulaciones o aplicaciones de los modelos de ese mainstream a realidades locales pero son siempre se diga o no secundarias este planteamiento del arte moderno comenzó ya a ser cuestionado mucho antes del pensamiento de la discusión más crítica de la modernidad que en los años 80 90 se llamó postmodernidad o directamente después arte pensamiento contemporáneo y en América Latina sobre todo ya desde 1922 con la semana arte moderna brasilera toda la teoría de antropofagia brasilera y posteriormente una serie de pensadores como Mirko Lauer en México Perú posteriormente Gustavo Puntings en Perú también Adolfo Colombres en Argentina bueno y yo mismo me incluyo en ese grupo se comenzó a discutir esa distinción porque a la larga hay un doble discurso ideologizado en una definición de arte por la cual la modernidad define el arte como predominio de la forma sobre la función hasta desalojar todo contenido y toda función por una parte y por otra de hecho se reconoce un concepto se aplica en la historia del arte o el reconocimiento del arte otra definición de arte que viene a ser como la manipulación de formas sensibles a través de las cuales se incrementa la significación se intensifica el sentido se tiene una experiencia más profunda digamos del mundo o de las relaciones entre las personas se accede a una verdad que es una verdad propia del arte si se quiere pero en ese sentido nadie hubiera dudado en desconocer los valores del arte gótico el arte románico o incluso el arte egipcio mesopotámico etc aunque no correspondiesen a la definición de lo moderno que de hecho duró poco tiempo en un sentido amplio del renacimiento hasta mediados del siglo XX y en un sentido más estricto desde el impresionismo hasta mediados del siglo XX entonces cuando comienza a ser discutida también ese concepto de arte o ese concepto de arte circunscripto a una teleología a un desarrollo a una linealidad y una linealidad única basada en la autonomía de las formas en la separación del ámbito del arte del resto aunque había una contradicción fuerte porque el propio arte moderno también se definió como utópico como un deseo de cambiar el mundo de intervenir en la realidad sin embargo debe hacerlo desde la mirilla de los significantes o desde el reino de la forma misma que comenta el mundo o dice e incluso intenta cambiarlo radicalmente el pensamiento contemporáneo fundamentalmente comienza criticando esa autonomía de la forma en cierto sentido podemos citar como un precursor sabemos todos Walter Benjamin cuando critica la muerte el aura etcétera está criticando esa autonomía que aleja verdad el mundo del arte propio cerrado enclaustrado del reino de la vida del mundo de la historia etcétera la separación de o sea la crisis de un modelo que entiende precisamente el arte como basado en una grilla de jerarquías de autonomías de divisiones tajantes dicotómicas muchas veces heredera por cierto un pensamiento occidental que no puede ser fácilmente desarmado forma materia materia espíritu arte vida arte sociedad etcétera etcétera todos los dualismos de origen metafísico que la filosofía ha intentado hacerlo por lo menos desde Nietzsche o Kierke adelante poner en tela de juicio esa dicotomización del mundo lleva sobre todo a la contemporaneidad a dudar de las clasificaciones duras y fijas y hacer un referirse o por lo menos estar cruzado por una diagonal de diversidad que es diversidad de tiempos de mundos de historias y una confluencia de arte no arte quizás lo más interesante del arte contemporáneo ocurra en ese límite en el cual uno no sabe si es o no arte porque la propia división tajante de un contorno definitivo se encuentra cuestionado y dentro de eso comienza también a reconocerse el valor de culturas que no estaban reconocidas antes porque el modelo fundamentalmente si hay diversidad técnica diversidad de tiempos de temporalidades diversidad de culturas diversidad en general que actúan diagonalmente sobre un terreno que estaba organizado de manera jerárquica y vertical trabajan fuertemente la crítica de esas divisiones y separaciones tajantes la cuestión arte artesanía arrastra un poco esa jerarquía original se supone que el arte se refiere al mundo de las borrascosas cumbres del espíritu y que la artesanía se está ligada con la materia con el que hacer manual con materias elementales etcétera entonces por una parte lo artístico que se desentiende aunque deba pasar también por esa instancia de materialidad y hoy reconozca más que nunca el valor de la materia en su confección se encuentra separado de ese mundo un poco inferior que es lo artesanal y lo que ocurre que son cortes distintos porque lo artístico se refiere a la capacidad de renovar la significación de las cosas o despertarlas o recordar el significado de las cosas a través de la malla gris de rutina cotidianidad que envuelven que se ven envueltas las cosas y la artesanía es otro corte la artesanía se refiere a la capacidad de crear con las manos o con elementos directos más elementales perdón la repetición y ligado a la materia etcétera pero la gran mayoría de los artistas son artesanos los escultores los pintores trabajan con las manos con las esculturas y tal y así como no todos los artesanos son artistas porque son no pueden producir esa chispita que despierta la significación interpela a la mirada y produce una esa pequeña inquietud o perturbación si quieren de origen romántico que la definición de arte sigue conservando bueno no todos los artesanos son artistas tampoco todos los pintores son artistas ni todos los escultores ni todos los dibujantes son artistas son categorías diferentes yo entiendo que a veces es tremendamente difícil moverse por fuera de categorías que han impregnado institucionalmente determinadas pragmáticas sociales y conceptualmente incluso su uso pero creo que también es saludable un ejercicio crítico de poner en cuestión una serie de nombres que aunque lo sigamos aplicando lo hacemos codificadamente sabiendo cuál es la indecidibilidad entre ambos aspectos bueno esa era una cuestión que quería tocar otra cuestión es que si al discutirse el concepto de arte de origen metafísico que establece como una definición de lo artístico anterior a su propia historia como la encarnación de ideas que se expresan en cosas e irradian una belleza que es expresión de esa superioridad a histórica digamos así el arte contemporáneo se define sobre todo en contingencia en situación en historia es siempre side specific se mueve en una en diálogo con su espacio con su tiempo con las cosas que están en cuestión hay determinadas obras que pueden resultar con un alto nivel poético intenso en una condición hoy y no en otra incluso leer para atrás ese valor cuando ocurrió la tragedia de las torres gemelas muchas obras comenzaron a tener a realizar imágenes basadas en ese hecho o incluso recuperar imágenes hechas anteriormente que eran leídas de otra manera o sea tenían sentido dentro de esa temporalidad histórica que por cierto fue un acontecimiento que marcó la historia del mundo que es difícil ya desprenderse de esa episteme visual que significó esa tragedia pero en general adquieren gran parte de su sentido en situación y sus conflictos son resueltos en situación independientemente que existan valores formales que tengan una vida útil mucho más larga que su propia circunstancia histórica por supuesto hay obras que sobreviven que están vinculados con la condición humana quizá de manera mucho más pregnante etcétera pero eso ya es otro tema cuando pasó otra cuestión que tiene que ver también con esto cuando se produce el conflicto de la colonización el choque intercultural generalmente y simplifico totalmente como es cualquier enumeración produce tres situaciones una situación de exterminio y de pérdida de deculturación hay culturas enteras que son arrasadas que han desaparecido completamente con el choque colonial han sido extirpadas violentamente hay un segundo momento que es un momento de resistencia hay muchas formas que se siguen produciendo ¿verdad? y esas obras ya sea por una resistencia activa combativa ya por haber sido aceptadas o asimiladas por el poder colonial o posteriormente postcolonial y por último hay un terreno que quizás sea el más fructífero que es un problema de transculturación a partir del cual se dan intercambios entre las formas culturales muchas veces o los pueblos indígenas populares incorporan o asimilan elementos de la cultura hegemónica o bien se dan casos también de la cultura hegemónica o dominante incorporando elementos de las otras culturas o bien negociando situaciones que pueden dar fruto de creación a nuevas maneras de expresión yo bastante entiendo artesanías de Colombia en ese sentido no son formas de acercamiento no precisamente litigioso conflictivo sino basado en acuerdos en diálogos en negociaciones en formas solidarias de creación que también genera procesos de transculturación el mito en el cual las culturas originales y populares tienen que permanecer así fieles a su propio origen es un mito filorromántico o fascista en el cual solamente el arte erudito tiene derecho a dialogar con un tiempo que transcurre y proyectarse al futuro y el arte popular o el arte indígena tiene que quedar siempre vinculado o esclavizado por su propio pasado y ser fiel a él eso obliga muchas veces a lo peor que se puede hacer en el arte que es remedarse a sí mismo o crear así como disfrazarse de uno mismo para satisfacer la sed de exotismo de otras culturas o muchas veces obligado por el mercado a reiterarse a repetirse etcétera cuando que si consideramos que la cultura y por lo tanto el arte es siempre una respuesta a condiciones históricas obviamente en la medida que cambien esas condiciones irán cambiando las respuestas independientemente reitero que hay un obstinado sustrato que permanece con el cual se identifican profundamente ya los individuos ya las comunidades o los sectores distintos y que permanece a pesar de esos cambios y se coloca ante esos cambios como formas de identidades duras de resistencias de formas de identificación distintas o de transformación interna quizá una serie de valores que tengan que ver con eso un poco también lo que veníamos hablando con mucho como haría en este tiempo es que el hecho de trabajar desde las culturas hegemónicas con culturas populares indígenas es siempre muy complicado es casi siempre uno comete un error casi siempre se equivoca ¿por qué? porque hay asimetrías estructurales que sostienen privilegios que sostienen discriminaciones que sostienen exclusiones entonces trabajar en condiciones asimétricas siempre llega un momento que uno puede equivocarse o se equivoca pero creo que se equivoca más y no hace nada es más arriesgado lanzarse y en última instancia es tan peligrosa la omisión o exclusión del mundo indígena popular como si no existiera como es tan peligrosa la manipulación de esas formas como es peligroso un paternalismo tutelar que decide bueno ustedes pueden hacer esto no pueden hacer aquello resuciten tal tradición como si fuese posible reinventar el pasado de uno que ya fue cribado que ya fue reincorporado a otros patrones y a otros conceptos incluso y a la larga la única salida es la autogestión la participación el empoderamiento el empoderamiento cierto y proyectos que se abran a esa presencia y a esa participación que no siempre están directamente liderados o dirigidos por grupos populares indígenas como en este caso pero que tengan la apertura dialogal como para tratar de tú a tú y como para tratar en términos de co-creación no tener miedo a la posibilidad de introducción de confrontación de nuevas pautas uno a veces tiene una mirada uno me incluyo la mirada un poco paternalista de decir no, no hay que enseñarle tal técnica o no hay que darle tal idea porque se puede contaminar sus puras esencias ancestrales etcétera y eso aparte de todo un prejuicio del buen salvaje incontaminado fijado en las puras esencias de su etnia o lo que fuere provoca es tan grave casi como la discriminación o la omisión de los momentos en los cuales los indígenas tienen que conservar sus propias formas me gustaría mostrar algunas imágenes una cuestión que te iba a decir porque tú decías un poquito que dentro de una sensación o incomodidad hay veces como una desazón que se está sintiendo en el arte contemporáneo estamos acudiendo a esa mirada el riesgo de esa mirada paternalista de sentir al bueno la categoría del otro hay que decir que Ticio ha escrito la belleza de los otros y eso es algo que ahorita yo de pronto antes de que muestres las imágenes me gustaría pues que Pablo nos contara un poquito su perspectiva al respecto como curador de arte contemporáneo en relación con este tema en relación con artistas que creen cruces y bueno y encuentros con lo artesanal antes de empezar pero de este paternalismo también y de estos riesgos que hay de creer que de pronto hay que insertar esto en el circuito del arte contemporáneo porque ese otro buen salvaje es el que está refrescando el panorama me parece arriesgado pero lo siento así o sea siento que ahorita en el mercado hay una tensión de que si hay un artista indígena en una feria mejor dicho llega a todo o sea hay un interés creciente no sé cuál es tu punto de vista respecto a eso prefiero que Ticio muestre sus imágenes y luego vamos bueno entonces hagamos eso listo Ticio entonces bueno yo creo que si uno desclasifica esa posición tajante entre arte indígena popular por un lado y arte no sé cómo se llamaría a nosotros perdón en el Museo del Barro a nosotros nos pasó una experiencia interesante que es la siguiente nosotros incorporamos el mismo pie de igualdad todas las formas de creación y todas las formas de poesía y todas las formas de conmover la experiencia a través de formas sensibles o independientemente que sea indígena o que sea extranjero o que sea lo que fuere ¿no? entonces de pronto para explicar llamamos arte indígena que se distingue en Paraguay sobre todo de arte popular de origen mestizo aunque todos los paraguayos seamos mestizos el Paraguay tiene el índice de mestizaje más cumplido en América el 90% somos mestizos descendientes de indígenas pero los indígenas viven en comunidades separadas tienen su propia religión su propia su propio idioma etcétera eso varía de país en país y no quiero generalizar sino contar solamente nuestro caso entonces nos dividimos entre arte popular arte indígena y decíamos arte contemporáneo pero después perdón arte contemporáneo el arte indígena también es contemporáneo porque si una de las características más interesantes de la definición de contemporaneidad es que al negar esa linealidad cronológica y evolutiva ¿verdad? ya no se trata tanto de ser contemporáneo el que está a la cabeza o al día tal sino contemporáneo el que dialoga con su tiempo y hay muchos tiempos hay muchos presentes hay muchas contemporaneidades entonces una obra de un indígena que puede tener orígenes precolombinos y sigue siendo vigente en términos de su significación y de su uso es contemporáneo que sigue siendo un arte de tipo contemporáneo entonces ¿qué pasa? si decimos arte indígena arte popular y arte contemporáneo bueno no, no cuaja porque es una división perdón una clasificación va planteada reitero porque los indígenas también hacen contemporáneo tampoco podemos decir arte indígena popular y perdón ciudadano porque hay muchos indígenas y muchos sectores populares que viven también en ciudades ¿verdad? entonces a la larga el que y a los artistas les molesta mucho llamar que se los llame eruditos o arte ilustrado o arte que se yo lo que fuere como entonces cuesta ¿qué nombre se pone al artista de filiación vanguardística ilustrada moderna experimental etcétera ¿cómo se llama? y esa ausencia de nombre es interesante porque antes que no tenía nombre eran los otros ¿no? por supuesto de hecho se resuelve y se ve para mí no a mí siempre que me invitan a hacer una curauría al tipo que fuere no es que yo necesariamente ponga una cuota indígena sino que me aparece normalmente miro y hay artes indígenas hay artistas populares yo personalmente no hago ninguna diferencia incluso podría ver que no aparezca ninguno no dejó de aparecer pero en teoría no es que yo tenga que decir bueno hay una parte que tiene que ser indígena y otra acá quiero hacer un pequeño salto y referirme yo le pedí a María que ella me modere porque yo soy inmoderado por naturaleza así que ocupo todo tiene que hacer callar así amordazarnos y no sigo esta palabra si esto es es una banqueta ceremonial shamanica como la hay en toda América acá por cierto la hay y preciosa pero para los indígenas guaraní el ideal de belleza paradójicamente era un ideal clásico era un ideal de síntesis de depuración era un ideal abstracto en todas las banquetas que resuena mucho en las montañas cercanas bastante en sus formas ¿verdad? tienen como una síntesis muy grande que sería casi boba esa imagen si no tuviera una pequeña tensión arquitectónica interna dada por elevación mayor del lado izquierdo y la pata izquierda también es más ancha entonces produce una pequeña vibración y son piezas así exactas son formas irrefutables bueno me refiero a esto ¿por qué? porque el choque colonial este pueblo que tenía esa sensibilidad que al pueblo guaraní sobre el cual recayó la colonización europea pudo haber recaído sobre otros grupos que no tienen nada de ese ideal mínimo de belleza indígena que son pueblos barrocos expresionistas exuberantes románticos loquísimos que también vamos a ver algunas ideas pues los guaraní no son austeros con la forma y le parece un mal gusto espantoso representar un movimiento como disonante o como el momento del arte ¿acá se va adelante? se supone que sí ¿qué ocurre? que el arte jesuítico que fue puesto como fundamentalmente el modelo del arte que tenía que hacerse con la colonia fundamentalmente digo porque hubo otro modelo estoy simplificando era todo lo contrario vehemente romántico yo uso categorías del arte en distintos momentos aunque no corresponda a un momento romántico ni expresionista ni barroco bueno barroco sí está basado en el movimiento la descentralización la desmesura el desequilibrio etcétera que horrorizaban a los guaraní entonces durante las misiones ellos recurrieron a dos métodos uno es el jesuítico que lo que hicieron es congelar el movimiento y otro es el modelo franciscano que es suprimir el movimiento unión totalmente esquemático y eso fue una manera de no había el movimiento le parecía por cuestiones conceptuales diríamos hoy irrepresentable entonces cuando en una ocasión se le pide a un indígena actual y eso para que vean la persistencia de cierta forma o las culturaciones que hubo de haber un sacerdote muy abierto muy tercer mundista dice bueno yo quisiera que en una iglesia estuviera como antes había imágenes hechas por los indígenas que también esta imagen fuera hecha por indígenas entonces le pide a un grupo a un escultor indígena que haga una obra y la obra que le hizo para representar a la virgen que iba a estar en el altar mayor era esta obviamente forma absolutamente esquemática esencial y como conectada con imágenes de fertilidad en el sexo así muy recalcado y el resto pura así obviamente el cura dijo muchas gracias en fin ya encontramos otra imagen le pago igual pero llévenla por favor por la puerta atrás imagínense entrar los fieles entrar y encontrarse esto ocurrió hace poco hace relativamente poco y de pronto se resuelve con la aparición de un arte popular esta imagen es nueva es de los años 90 donde se recupera se antivarroquiza totalmente el movimiento y se recupera una imagen completamente esquemática que no tiene nada que ver con el conocimiento o no de pautas realistas de representación evidentemente han pasado por toda una experiencia muy grande de convivencia con pautas occidentales de representación pero recupera una forma completamente traipezoidal geometrizante fíjense esa cara completamente cuadrada o esa aura o esa corona así descomunal o el corazón de la dolorosa que parece un locote toda su forma así absolutamente simétrica frontal y jugada mucho por colores de hecho la propia peana tiene un valor bueno en la imaginería religiosa en general lo tiene de aportar colores y de aportar significación a la obra esto también usa en Judas que fíjense ustedes las proporciones que tienen sobre todo lo que interesa el dinero como alargar el brazo y como esa violación de toda representación realista en la cual se habían esforzado tanto los misioneros y los maestros coloniales en enseñar hoy la obra de la santería popular actual corresponde a este patrón que es una sobrevivencia basada una forma de resistencia no una resistencia armada o algo así bueno aunque lo hubo en su comienzo pero es más bien simplemente una obstinada reiteración de cierta forma de ver el mundo presada en determinadas obras estas obras por ejemplo que se plantea una cuestión de mercado hay un target como muy más sofisticado que la obra que quiere es esta el autor se llama Cándido Rodríguez y es un autor que participa de exposiciones muy refinadas en distintas ciudades yo lo hice exponer en Buenos Aires nada menos que en el Museo Nacional de Bellas Artes hace dos o tres años y participa justamente a partir de la verdad de su obra independientemente de que otros artistas puedan hacer obras que puedan hacer más comerciales cosa que no está nada mal porque ayuda también a la sobrevivencia de su comunidad y por cierto que los hay esta es una expresión de arte indígena aparecida muy recientemente fue empujada por ellos hacían pequeñas tallas abstractas siempre pero las cubrían con pirograbados basados en sus pinturas corporales y entonces de pronto comenzó en el mercado a tener una gran difusión pero ellos la persona que los iba como apoyando y dando vínculos con el mercado les dio amplia libertad de modo que ellos pudieron hacer sus formas sin sacrificar en absoluto su propia sensibilidad y siguiendo el desarrollo que le iba llevando ese olfato de su propio tiempo volvemos de nuevo al APK que así se llama esta banqueta para referirnos al caso de la arquitectura guaraní actual que sigue repitiendo sus modelos precoloniales y sigue haciéndose hoy naturalmente es un caso de persistencia de resistencia y bueno están ahí es una forma muy loca de construcción que se llama Ogaye Kutu que en guaraní quiere decir la casa clavada haciendo referencia un poco humorística que la casa no tiene techos porque está así directamente perdón no tiene paredes es puro techo que llega hasta el suelo de modo tal que las puertas deben ser inclinadas y por otra parte se repite esto es indígenas amazónicos de Brasil que también tienen estructuras bastante parecidas a Ogaye Kutu en situaciones muy diferentes pero también la casa comunal o chamánica o comunal suele tener estas características en este caso de pura casualidad estos bancos que ustedes están viendo son los mismos bancos que vieron al comienzo simplemente los que se usan en rituales iniciáticos llevan pintados el nombre de sus hijos que soñaron sus padres para el rito de iniciación cuando digo llevan pintados no digo llevan escritos porque es un fenómeno extrañísimo que no es una caligrafía es una puesta en imagen desde el sueño de una palabra me piden a usted que le explique eso pero no tengo idea de cómo se produce pero ahí está esa pintura abstracta siempre no tiene nada de caligráfico ni de lógica de escritura significa o equivale o se asemeja o es idéntica a el nombre del que va a adquirir el muchacho ahí está el caso que estábamos hablando François la otra vez del humo como forma así inmaterial o como gosne entre lo matérico y lo espiritual digamos que tiene una potencia curativa enorme los chicos estaban fumando pipas shamanicas ya este es un shaman Ishir que mantiene absolutamente sus pautas yo diría precolombinas se sigue vistiendo como lo único que él ha incorporado porque quiso no había nadie que le impidiese hacerlo son las tiras de colores que son de tela industrializada que le interesaron poner porque le gustaban los colores y le daba fuerza a su expresión generalmente para los indígenas gran parte de los indígenas chaqueños y selváticos el shaman es una figura completamente diferente al sacerdote correspondería más o menos a la diferencia que hace Max Weber entre sacerdote y profetas el shaman sería el profeta si el sacerdote trabaja la religiosidad y el contacto de los seres humanos con las divinidades el shaman no le interesa para nada el tema de las divinidades le interesan los límites de la condición humana límites en el cual cruzan todos los reinos límites que hoy un shaman sería como una síntesis absolutamente psicótico juizofrénico paranoico entre un artista visual un psicoanalista un médico un profeta un todo junto metido una sola persona capaz de tener unos delirios absolutamente efectivos en clave de curación o en clave de renovación vos me interrumpís cuando te parezca no es que no quiero interrumpirte aló es que aló eh muestro más aprovecho tu vacilación para mostrar otras imágenes este otro shaman no tienes tienes como como 15 minutos para que podamos ah no menos menos ah bueno ya me asusté que me cortabas ya esta es una un gorro una corona casical usada por los ayoreo que es otro grupo que a media está es un grupo que uno de los pocos grupos de américa que en parte tiene población silvícola sin contacto con la sociedad occidental esto también plantea un sentido de belleza una discusión nadie puede negar la total belleza de esta obra casi diría podemos tomar la definición hegeliana de belleza como armonía como juego de contrastes como equilibrio como proporción como simetría o podemos tomar muchos otros conceptos hasta de sublime desorbitante en sus formas que revientan la propia forma para transmitir por el peso de sus contenidos lo que queramos pero evidentemente la gran diferencia que ha sido siempre en oposición al concepto moderno de arte es que el arte es una forma de cumplir mejor funciones resaltando sus formas a través de algo que hoy llamaríamos belleza que es una radiancia que es un relampagueo en el sentido benjaminiano si queremos que es una exasperación de la forma llevada a su límite etc. pero esto tiene sigue siendo usado con un sentido mágico propiciatorio que en gran parte el arte contemporáneo trata de recuperar con una pragmática con una eficacia de la forma sobre la realidad digamos así que se sigue empleando acá están un grupo de caciques que siguen usando el mismo gorro en este momento hay una discusión le recibe la presidenta de la Corte Suprema de Justicia que está así como acorralada ante tanta pluma de tanta piel salvaje y justamente esa es la idea provocar un impacto así fuerte a través de esos elementos que son completamente contemporáneos en su uso hoy ¿qué ocurre? por ejemplo la pintura guerrera de los Haché ellos dejaron de guerrear hace mucho tiempo las condiciones ya no daban como para que los grupos tuviesen fricciones interétnicas que se resolvían de manera litigiosa y bélica pero de pronto hubo una reaparición de la pintura guerrera en sus demandas para la tierra eso es en Asunción y ellos se presentan con el peinado guerrero que ya no lo usaban reaparece la pintura facial y corporal guerrera y los arco y flecha que son por cierto intimidantes y rodean el parlamento nacional en silencio sin ninguna violencia pero con la convicción de que su propia presencia así resaltada estética artística poéticamente puede tener como una dimensión fuerte de presión ¿no? acá un fotógrafo Jorge Sáenz él recogió en una manifestación centenares de pinturas distintas acá las puso solamente un grupo pero hay una creación muy grande en ir resolviendo la pintura corporal a partir una cosa es la pintura corporal guerrera otra es la pintura corporal de los líderes casi que diríamos y otra es la pintura corporal chamánica que es totalmente diferente son patrones totalmente distintos este es un grupo de chirihuano guaraníes que cruzaron la región occidental en el siglo a partir del siglo 17 y siguen un proceso continuo tiene una fuente y son los guaraníes son muy conservadores sin embargo no tuvieron ningún problema en ir incorporando a la larga de esta marcha desde la región oriental del Paraguay cruzar todo el Chaco hasta encontrarse con los contrafuertes andinos en toda la cultura andina fuerte la precordillerana e incorporaron a su paso las máscaras chenearahuac los capirotes o cucuruchos que son de origen cristiano etcétera esta es una foto tomada en los 60 son las malas fotos de las cuales yo te había hablado y esta es una foto tomada actualmente en la cual ustedes ven como hay una estética totalmente diferente fíjense los capirotes como están como están ornamentadas de forma totalmente distinta y sus motivos iconográficos son totalmente distintos pero sigue teniendo la misma función reajustada a un tiempo totalmente diferente lo mismo pasa con los grupos Macá son grupos que fueron traídos llevados a Asunción desde el Chaco en el año 1940 por un general loco que los convenció de que ellos en una situación catastrófica en que se encontraban podían ganarse la vida expuestos en el zoológico al lado del zoológico acá tienen animales hipopótamos jaguares indios entonces tenían y de pronto ellos fueron reformulando sus propias pautas y crearon esta vestimenta extrañísima que no existía ni existe hoy salvo ellos de colores maticianos intensos que reformularon su propio vestido porque no podían ya actuar con los con los torsos descubiertos las mujeres ni con plumas y poco poco condeciente con el pudor y entonces reajustaron tanto hombres como mujeres sus vestimentas utilizando los colores intensos que le interesan a ellos sobre formas anteriores pasos rápidamente es fundamentalmente armazónico brasileño son trajes actuales que actuales pero quiero desembocar en una y termino con esto son fotografías tomadas por Rodrigo Petrella que es un fotógrafo brasileño que también trabaja con nosotros intensamente y él había hecho hace 20 años un registro de pintura corporal Xingu y Xavante de varios grupos Cayapó y de varios grupos de amazónicos volvió luego de 20 años y se encontró que esta pintura no existía entonces a partir de las fotografías que él les puso allá las mujeres comenzaron retomaron las pautas de la pintura corporal e hicieron una los pintaron sobre tejidos de una forma que por cierto de un éxito comercial muy fuerte pero también una cuestión estética preciosa que es recoger esas mismas pinturas que antes brillaban sobre los cuerpos activos y en movimiento ahora tienen otro sistema geometrizante y otra geometría también puesto sobre eso me detengo acá no pero de pronto aprovecho para ya como está cerrando una exposición muy importante que se realizó hace dos años en París es un poco desconcertante hay veces que las exposiciones en donde se están tratando de poner las cosas y eliminar las categorías se den por fuera de nuestros propios lugares pero pues yo creo que poco a poco vamos a trabajar en ello pero que se llamaba geometría sur y lo que hacía precisamente y el aporte que tú hiciste que fue muy muy importante fue hablar de los parámetros y de las digamos de los modelos de representación y de la geometría entendida desde la perspectiva indígena pero puesta en el mismo plano de la geometría moderna porque esta era una exposición que ponía a dialogar todo te pregunto que desarrolles un poco eso y ya yo después te dejo a ti como interés bueno esa exposición fue hecha por la Fundación Cartier el año pasado estuvo puesta hasta febrero de este año y se basaba justamente en hallar cierta especificidad de las geometrías yo no sé si no tenemos ya eso de las geometrías y se presta bien te agradezco esta y un poco mi teoría curatorial era que las geometrías indígenas tenían otra matriz de de representación por llamar así que no estaba basada en geometrías euclidianas sino más bien en geometrías topológicas es decir geometrías ramificadas geometrías que de pronto cambiaban superficies que que tenían muchos centros superficies que de pronto se abrían así risomáticamente a otras formas y entonces una geometría que de pronto rompía el patrón se planteaba como siguiendo un patrón geométrico y de pronto no es que vacilara y y y se equivocara sino que decidía romper el camino irrumpir en muchas otras formas paralelas que a lo mejor ya no pueden ser llamadas geometría forzando el lenguaje como siempre tienen que ser forzados para hablar de temas de arte porque el lenguaje no da no tiene la misma posibilidad de seguir a formas que son fundamentalmente extralingüísticas y metadiscursivas como son las formas del arte básicamente ese es el modelo que se aplicó en la fundación Cartier a esta muestra que reunía arte de toda América del Sur ¿verdad? e incorporaba una serie de geometrías no solamente en artistas indígenas que me pareció importante también sino populares y en artistas digamos de de los innombrables y queridos tanto bueno ahora sí me encantaría que oírte lo que opinas un poco en relación con esta discusión y también como quieras intervenir por supuesto yo no sabía hasta hace una semana si iba a poder o no venir a Bogotá por cuestiones de trabajo pero me torsieron el brazo insistiéndome que era el 15 aniversario y feliz de estar aquí en la quinceañera de Arbo y de acompañar a esta feria en este paso a la madurez y si de madurez hablamos creo que bueno uno es interesante que estos temas sean tratados en la feria pero también bueno hablar de las ausencias creo que no podemos seguir tratando estos temas nosotros mismos hay asimetrías y necesitamos que en esta mesa estén sentados aquellos productores de arte popular de arte indígena no podemos seguir tratando estas divisiones entre erudito y popular siguiendo hablando solamente aquellos que trabajamos del lado de la producción de la correduría sin invitar a los productores de arte indígena a los productores de arte popular a estar sentados en condiciones de igualdad en la mesa entonces para siguientes pasos creo que es bien importante que rompamos ya de una vez por todas estas barreras porque si no seguimos reproduciendo esas asimetrías y creo que justamente se trata de romper estas barreras Tisio bueno es un maestro y un ejemplo el año pasado tuve la suerte de ir por primera vez a Paraguay un viaje que me autofinancié porque porque si no nadie va a Paraguay es uno de los grandes secretos que tenemos en la América Latina y básicamente la visita que hice fue para visitar el Museo del Barro el museo que Tisio junto con colegas de él inició y el ejemplo que Tisio hace ahí es una cosa increíble porque realmente incorporan lo indígena el museo está dividido en tres partes Tisio puede hablar mejor de ello pero tiene el Museo de Arte Indígena el Museo del Barro que presenta producción mestiza o popular y el Museo Paraguayo de Arte Contemporáneo que presenta producción contemporánea de artistas paraguayos entonces al poner a estos tres tipos de producciones al mismo nivel hace un quiebre total en las lecturas que heredamos coloniales de decir lo indígena no era arte o era arte indígena y el arte erudito o el arte hecho por aquellos colonizados o los descendientes de los colonizadores es el arte que conocemos y que adoramos entonces por eso a mí me preocupa mucho esta cosa de que a veces sigamos insistiendo en una cosa patronizante paternal en que nosotros los descendientes de colonizadores o aquellos que estamos colonizados o que somos más blancos sigamos queriendo decir vamos a ayudar al otro como los padrecitos que vinieron en 1500 a querer ayudar al otro pero en verdad estaban imponiendo una religión una forma de pensar una forma de ver y que creo que hay que sacudir todos estos pensamientos entonces bueno uno resaltar esa labor del Museo del Barro me hace pensar mucho Ticio seguramente tú conoces ese caso en 1978 cuando el Museo de Arte Moderno de Río de Janeiro se quema hay un gran incendio que muchos de ustedes sabrán donde las obras de Torres García 90 obras de Torres García pegan fuego la exposición Geometría Sensible que era una exposición de una tercera generación de artistas geométricos abstractos del continente americano pega fuego todas estas obras desaparecen Mario Pedrosa el gran crítico de arte brasileño él sugiere que ese Museo de Arte Moderno tiene que ser reconstruido pero que ya no debe ser solamente el Museo de Arte Moderno sino que también debe ser el Museo de Arte Negro el Museo de Arte Indígena y el Museo del Inconsciente el Museo producido por aquellos outsiders que hacían arte de fuera entonces bueno que es un tema que llevamos tiempo como sociedad o como sociedad cultural como sociedad artística queriendo pensar cuestionar y sacudir pero que no vamos a lograrlo hasta que no integremos al otro no como otro sino como igual en esta mesa de discusiones y a sentarse con nosotros mientras sigamos tratando al otro como otro y de una manera paternal vamos a seguir replicando aquello que de alguna manera heredamos de la colonia ayer yo estaba en Río de Janeiro donde vivo y trabajo paralelamente está sucediendo la feria de arte en Río y uno de los artistas que ganó que ganó el premio de la feria Rafael Becuir es un artista de origen negro de Salvador de Bahía decía del orgullo que le daba a él ganar ese premio por lo que implicaba la presencia de artistas negros dentro del panorama de arte contemporáneo y él decía una cosa el arte negro no está presente ahora porque está de moda porque está de buena onda sino porque Brasil es negro y es hora de empezarlo a reconocer entonces me gustaría pensar que también que nuestro continente americano no es que no es que queramos tratar temas indígenas por estar de moda sino porque reconocer que el continente americano es indígena entonces cuando empecemos a cambiar esa manera esa manera de pensar y de pensarnos creo que que podemos podemos sacudir y sacudirnos de todo ese pensamiento que hemos que hemos heredado iba a enseñar fotos pero creo que está mejor nada más charlar algunos ejemplos que quería que quería comentar este proyectos que he trabajado uno fue una exposición que hice hace año y medio que hice en primero en Nueva York en la universidad de NYU en la galería de exposiciones de ahí y luego fue al museo Jumex se llamaba Sueño de Solentiname y básicamente era un proyecto que que celebraba el sueño de Ernesto Cardenal padre poeta artista del movimiento de la teología de la liberación que tuvo un sueño de fundar una comunidad utópica con con capesinos de origen indígenas en una isla en el archipiélago de Solentiname en el lago de Nicaragua durante la dictadura de Somoza y lo interesante que hace Ernesto Cardenal es que invita a un joven pintor a que trabaje con los campesinos los campesinos ya tenían técnicas artísticas pintaban los guajes no sé si aquí se llaman guajes tallaban el cascarón de la calabaza que luego se usa para tomar agua totumo totumo que en México se llama guaje entonces bueno ya había ahí un talento un conocimiento y lo único que hace es bueno decirles vamos a pintar con acrílico vamos a pintar sobre madera y sobre tela para producir artesanías que se puedan vender y que a partir de esa venta ustedes puedan generar una economía que de alguna manera les ayuda a salir del ciclo de pobreza pero no sólo eso sino que vamos a pintar escenas a partir de la lectura de la Biblia del Nuevo Testamento pero no vamos a pintar las escenas de la vida de Cristo tal como es sino aplicadas a nuestra realidad entonces ahí de pronto aparece Cristo entre la lucha que ellos están haciendo entre la desigualdad del régimen dictatorial empiezan a pintar cómo imaginarían ellos la vida si la dictadura de Somoza cayera si triunfara la revolución sandinista entonces el arte y digamos la artesanía se convierte en una herramienta no solamente para representar una realidad sino para imaginar otra realidad adquiere un potencial político y creo que para mí esa es la gran fuerza que tiene ahí entonces bueno tú preguntabas María parece que o me preocupa que se estén integrando de pronto artistas de origen indígena al mercado del arte contemporáneo aquí en la feria por ejemplo vemos en la Galera Abra aquí está Luis que ha representado de una manera súper digna el trabajo de Xero un artista de origen Yanomami que trabaja y demuestra cómo la abstracción indígena es capaz de cargar otros significados está Abel Rodríguez presente en la feria que ordenó un premio súper importante que a través de la repetición de dibujos enseña todo un conocimiento indígena presente en las plantas pienso en más artistas como Benvenuto Chabajay en Guatemala que ha hecho una lucha también por recuperar nombres presencia indígena voz indígena en Brasil está Denilso Banigua también amazónico que su trabajo tiene que ver mucho con la recuperación con los derechos de la tierra indígena hasta que no recuperemos de nuevo o se recupere los territorios que fueron tomados esta lucha va a seguir el plato por la mineralización tiene que ver con territorios indígenas entonces ir más allá de un formalismo artesanal a aquellos asuntos de fondo que siento que tienen que salir para que esto pueda ser posible y si esto implica que nosotros como curadores o pensadores digamos más blancos o más mestizos tenemos que dar un paso atrás para dar espacio al otro creo que es tiempo de hacerlo entonces bueno con eso termino y gracias Maravilloso de hecho digamos que todo siento que en Colombia la discusión todavía estaba muy cruda y creo que por supuesto la idea de este programa precisamente es traer digamos a las comunidades esto solamente está empezando esto es una semilla y precisamente la idea de traer pensadores como ustedes no quise empezar ni por artistas que hagan parte del circuito contemporáneo ni por indígenas ni artesanos sino era precisamente como generar como una especie de cimientos teóricos y por eso quise empezarlo así pero por supuesto la idea es el empoderamiento y la idea es que por supuesto no haya digamos una carga de que el artista es el que tiene que instruir al otro sino que por lo contrario hay un intercambio en donde el indígena tenga toda una capacidad digamos y un poder de transmitir o sea no sabemos que pueda surgir yo creo que la idea es que esto sea un proceso muy abierto en donde no sabemos si va a haber productos donde no sabemos y tampoco le tengo miedo ni a la palabra producto ni a la palabra belleza o sea creo que hay que ver qué es lo que se da dentro de dentro de este programa en estas colaboraciones que espero que además superen la cuestión muy autorial y en el caso pues si lo hay que sea pues compartida obviamente en todos los casos y en el caso de la participación en el circuito contemporáneo nada que sea más maravilloso lo único es que porque creo que tienen que estar y en la medida que tú lo dices en la medida que estén mostrando aspectos muy contemporáneos de sus realidades más allá del cliché de lo bonito o de lo exótico ojalá pues digamos que el público etcétera o sea creo que sí tienen que estar en un mismo nivel y es muy bueno que se estén insertando digamos en el campo y un poco con lo que decía Ticio ese miedo que uno le da tal vez por lo que uno podría pensar es que también nosotros estamos creo que lo difícil y lo interesante de este proceso es que nosotros los blancos los colonizadores los que somos herederos de toda esta tradición bajo la cual hemos sido educados pensamos con unos parámetros que son muy diferentes yo por ejemplo acabo de llegar de una bienal en donde en Canadá el empoderamiento a la indígena se está dando desde el momento en que empieza un discurso se reconoce que se está en un territorio que era un territorio Mohawk y cuando traté de ponerlos a discutir con otros artistas contemporáneos dijeron la palabra racional que usted usa no me interesa yo prefiero usar mi tiempo los 10 minutos que usted me está dando para hablar para hacer un silencio y para poner a la gente a pensar entonces digamos que también es difícil traerlos pues mejor dicho hay que ver cómo se da y creo que esto va a ser parte de este programa tan interesante ver de qué manera ellos quieren participar obviamente ojalá cada vez sea más dentro de un empoderamiento que permita un diálogo pero hay veces lo que nosotros entendemos como diálogo no es lo que ellos van a entender pero de todas formas por supuesto que esa es la idea valoro inmensamente lo que estás diciendo que además es uno de los puntos semilla que quiero que sea parte de este programa no sé yo no sé si tú quieras decir algo al respecto muy valioso el caso del Museo del Barro en donde como dijo Pablo que lo visitó yo no lo conozco entonces yo conozco a Tizio por sus libros y por sus escritos es un museo en donde todo está puesto digamos dentro de un mismo marco y donde se entiende lo indígena como lo contemporáneo no como una cosa heredera de un pasado en donde o sea la categoría del otro se está desdibujando más bien o sea cuando se habla de la belleza del otro es para para decir para hacer un poco una postura crítica de cómo hemos estado mirándolo de una manera que lo está enajenando aquí lo que queremos es hacerlo partícipe y creo que el programa lo que quiere es eso y eventualmente además pues ayudarles porque las condiciones en las que están claramente no son las mismas o sea no es sino ir a visitar a cualquiera de los artistas que de pronto mencionaste o algo no están viviendo las mismas condiciones que está viviendo un artista contemporáneo entonces ojalá esto permita también una cuestión práctica en términos de producción y de capacidad económica para los artesanos pero pues te doy la palabra también sí a mí me parece interesante el punto que trajo Pablo de hecho hace dos tres meses más o menos yo participé de de un coloquio sobre arte indígena que se hizo en el MASPI en el Museo de Arte de San Pablo y que justamente Adriano Pedrosa que tenía que estar acá él invitó y la mitad de los participantes eran indígenas y discutía los problemas las cuestiones de tú a tú pero no es que estaban separados sección crítico sección teórica sección indígena sino que ellos transversalmente cruzaban y discutían y enriquecieron tremendamente el tema con otras perspectivas que ayudan también a sacudir hacia el viejo logo occidental y sus cargas metafísicas con otros planteamientos y otras maneras de encarar también el tema del arte de la cultura de la vida social y la contemporaneidad en general y por otra por una parte por otra es cada vez mayor la presencia de los indígenas y de artistas populares en bienales en galerías en ferias en museos y a mí me parece muy importante que muchas veces son los propios artistas los populares o indígenas los que pujan por esos espacios no es solamente que se los invite sino que ellos presionan ellos están así disputando espacio con una competencia erudita digamos así en forma rápida y se van abriendo espacios y van requiriendo muchas veces son formas tradicionales vamos a decir así a mí no tampoco me gusta mucho esa palabra pero de alguna manera hay que alumbrar para más o menos codificarlo y hay muchos artistas indígenas y populares haciendo video haciendo fotografía haciendo instalaciones y tienen una fuerza como muy especial en la medida pero no una fuerza tanto digamos cargada de exotismo sino cargadas de su propia verdad como cualquier artista cualquier artista que marque con intensidad en algún momento su lugar de enunciación es un artista que sabrá encontrar las formas como para empezar traducir mostrar lo que fuere esos otros mundos hace unos años se hizo en México la primera Bienal Internacional de Arte Contemporáneo Indígena y tuve el gusto de ser jurado y a mí me maravilló la naturalidad con que de pronto aparecían ciertos objetos de la etnia así completamente basados en manufacturas totémicas o manufacturas de representación de sus formas más antiguas con video actual con fotografía y uno como notaba como una verosimilitud en todo eso en una autenticidad para ningún tipo de arte porque está suponiendo como un cierto valor de una algo genuino que está más allá del propio arte o no está más allá del propio arte pero sí que hay como una entre comillas digo contaminación que está también favorecida por la contemporaneidad aunque en América Latina reitero este movimiento o este pensamiento es bastante anterior a un pensamiento que irrumpe en lo contemporáneo recién desde los años 80 90 y muchas veces yo pienso que ciertos grandes pensadores occidentales actuales a quien yo respeto tanto por citar Rancié o Didi Uberman o Nancy o Agamben o muchos artistas que favorecidos se verían en su pensar si fueran capaces de mirar la producción de artistas populares e indígenas latinoamericanos creo que se enriquecerían ni siquiera los estoy culpando sino simplemente diciendo cómo crecerían sus pensamientos porque ellos citan ejemplos pero no llegan a referirse a una realidad que les es impensable en clave de arte pero reitero el movimiento de participación de indígenas se da en forma totalmente natural y sin señalar como que hay aparte una sección independiente de que pueda existir como cruzar con libertad un territorio y ganarse un espacio de naturalidad también pero también es muy importante lo que acaba de señalar María tampoco se puede ver sobre todo la producción indígena así como una especie de flor de pantano sin considerar las profundas asimetrías y a veces las brutales desigualdades en las cuales se ven vividos los pueblos indígenas de América Latina de modo que un trabajo también de mirar eso de encarar ese tema no digo una forma asistencialista precisamente sino como qué posibilidades existen ya de políticas públicas ya de presiones ciudadanas ya de apoyo de las comunidades también también la parte comercial es una forma de ayudar eso a resolver esas brutales desigualdades en las cuales se encuentran los pueblos indígenas y que no puede ser ignorada poner asépticamente sus obras como si no tuvieran historia ni memoria también eso es un problema cómo se contextualiza y para eso la palabra o el pensamiento también son fundamentales yo soy un enorme admirador de las piezas que tiene el que de Branly por ejemplo en París pero critico enormemente que las piezas estén totalmente desinfectadas higienizadas vitrinizadas y desprovistas absolutamente de historia de contexto quitadas toda la sangre del polvo que pudieran que en su momento determinado estuvieron ensombreciendo o iluminando quizá lateralmente esas mismas piezas también tengo conciencia que ahora hay un intento de ir contextualizando estudiando también como yo creo que la publicación de investigaciones de libros de películas y tal con participación de los indígenas también una forma importante de ir creando esos contextos e incluso tiene que ver con el espíritu contemporáneo que es un espíritu como para el cual el contexto es importantísimo un arte siempre todo arte es concepto e imagen y el arte contemporáneo cada vez la contemporaneidad en el arte cada vez más existe al desmitificar el arte como autosuficiente la necesidad del discurso del texto del pensamiento también acompañando una forma que es necesariamente incompleta bueno el tema se nos está acabando valiosísimos los aportes de los dos este programa la idea es que sea un programa muy a largo plazo y que en la próxima no estemos de pronto nosotros tres sentados sino como lo dice Pablo ojalá logremos que los protagonistas mismos que en gran medida van a ser los artesanos y los artistas definan cómo quieren ser contados también ellos mismos porque esto no es solo una cuestión de lo indígena es una cuestión también que se ve en el arte contemporáneo del curador como vocero de otro porque el otro también yo no soy artista soy curadora entonces para mí es muy importante en este proceso así yo esté sentada aquí como curadora aunque hay veces a nosotros nos piden que seamos los voceros de los artistas que sean ellos mismos que definan cómo quieren ser contados en todo este proceso y bueno estaremos contándoles los avances o viendo los avances de este programa no sé si hay preguntas en el público para poderlo cerrar con algún tipo de participación o pregunta a los curadores que están aquí en este momento en una curaduría que hay que se llama América Teje está por ejemplo Miguel Aguirre y a mí me pareció muy interesante que él decía yo pensé la obra es una obra conceptual es una obra que se llama cero conceptual pero la técnica está hecha completamente con técnica de tejido indígena peruano y entonces él pone como coautora a Elvia Pacuaro y es enfático en el decir la ejecución la hizo ella y hay un modelo de colaboración que es interesante hay obras que se están haciendo incluso con colectivos aprendiendo digamos artistas contemporáneos como una cubana que es Aurora Molina y está yendo a un taller de textiles de mujeres en Guatemala y entonces es una manera de pensar ese trabajo de colaboración y yo creo que hay otra parte que son y aquí tenemos a Tania Candiani que es el hecho de que se incorpore parte de como ese grito de afirmación de las culturas indígenas por ejemplo a través de la palabra a través de formas de recuperación de lenguas que se están extinguiendo hay una pregunta que tengo para ustedes porque yo no tengo respuesta me la hago y me parece que es polémica es un caso como el de Jimmy Durham un artista maravilloso conceptual pero ha habido polémica porque comunidades indígenas rechazan el que él en sus obras trabaje ya que trabaja con una mitología personal subjetiva de ficción propia pero él tiene raíz indígena entonces hay quienes le dicen no, usted ya no es indígena ya me parece que el arte es el campo más vasto de expresión y de posibilidad pero el caso de estos artistas que al insertarse teniendo una parte de raíz indígena al insertarse en un lenguaje contemporáneo sus comunidades ya sienten que se ha deslegitimizado me parece que es un momento interesante para preguntarse qué frente a eso bueno a mí me parece que lo interesante de la posición de Jimmy Durham es que él adopta él cuestiona una clasificación de lo indígena como separado absolutamente yo entiendo que una posición deliberadamente polémica que tiene que causar también como discusiones críticas y sobre todo una manera muchas veces razonablemente cerrada de grupos indígenas que dicen bueno él es o no es indígena y tiene o no derecho a hablar en nombre de pueblos indígenas creo que el presidente no habla en nombre de nadie sino que él expresa su propia manera de como recodificar formas de experiencias suyas que son experiencias de su procedencia indígena en un momento determinado se daba una tarjeta de tarjeta artista indígena en los Estados Unidos que podría tener algún punto de discriminación positiva o algún tipo de ventaja o lo que fuera y él se negó a ser clasificado como artista indígena y a él le preguntaron si él negaba su origen indígena y dijo para nada yo soy indígena lo que pasa que no soy artista indígena soy artista y eso puede causar una discusión pero a mí me parece saludable esa perspectiva no tiene nada que ver con negar su procedencia ni nada por el estilo al contrario sino simplemente a mí me parece que la categoría muchas veces artista indígena o artista es discriminatoria en algunos casos es artista independientemente y bueno en su contexto se aclarará cuál es su procedencia o su obra misma se encargará de explicitar las condiciones de enunciación que hoy son fundamentales en cualquier artista contemporáneo sea hombre sea mujer sea gay sea negro blanco indígena o lo que fuere por supuesto que son fundamentales sus condicionamientos pero en el caso de pueblos que han sido sobre todo separados muy brutalmente de sus condiciones diferentes creo que es una reivindicación decir soy artista como en otro momento puede decir soy indígena creo que lo más interesante de la contemporaneidad es la recusación de clasificaciones sino que las distintas formas de diferencia son como indecidibles se dan en el momento son contingentes a veces es por eso dar como recetas en cuanto cómo debe procederse con indígena o no sería como dar recetas cómo mantener el diálogo con una persona son formas que se dan o son formas que se crean a veces se negocia a veces se litigia a veces se trabaja en conjunto pero muchas veces reivindicar o no un título tiene que ver yo creo que con contingencias con maneras específicas de ubicarse en muchos casos los indígenas reivindican su carácter su procedencia de indígenas pero aún así lo hacen dentro de una situación que por lo menos en los ámbitos de la posición del arte deberían ser simétricas ya que no lo son en la realidad sociocultural en la cual se mueven ellos ¿tú quieres adicionar algo Pablo? bueno, bueno creo que es interesante y algo que pasa sobre todo en Estados Unidos que tiene que ver con un cierto fundamentalismo indígena y que es una respuesta a la segregación que han sufrido muchos de los grupos indígenas en Estados Unidos el ser llevados a reservas al vivir separados del resto de la sociedad en que en muchos casos sus hijos se les han quitado para irlos a educar a escuelas no indígenas para desindigenerlos entonces toda esa problemática ha producido una serie de respuestas también radicales en la Bienal de Santa Fe en Nuevo México que curé hace cuatro años Santa Fe básicamente es un territorio indígena un territorio de vastas reservas y tuvimos un incidente que fue muy interesante y revelador para mí para entender cosas que quizás como curadores digamos occidentalizados nos cuesta trabajo entender y básicamente el episodio consistía en que queríamos mostrar o yo quería mostrar unas fotos que Abby Warburg había comprado y había hecho cuando visitó territorio Hopi a finales de mil ochocientos noventa y tantos y que después él presentó en 1920 en el sanatorio psiquiátrico donde estaba internado uno para demostrar que no estaba loco sino que todavía podía construir una historia pero presentar como toda una construcción de la historia del arte occidental unido a la idea del ritual y del conocimiento indígena que después él usó para construir el atlas menemónico usaba una serie de imágenes desde la antigüedad hasta hoy para construir como la transición de formas de imágenes y de ritual construye nuestra noción de historia del arte fui totalmente prohibido de mostrar esas imágenes porque esas imágenes contienen escenas que tienen que ver con rituales Hopis que hoy día ellos consideran que no deben ser vistos por aquellos que no pertenecen al grupo entonces bueno para mí fue una lección una muy importante dos de humildad pero tres también que te hace preguntar bueno entonces cómo representamos aquello de lo que no podemos enseñar o no podemos hablar y ahí viene otra historia que tiene que ver en un museo en Nuevo México que se hizo para mostrar arte indígena y que es lo contrario al museo de Van Liú donde el museo está vacío porque justamente la comunidad indígena prohibió que mostraran esos objetos que siguen teniendo una función ritual religiosa un aura que es diferente a la de solamente objeto artístico etnográfico entonces creo que esto se une a algo de lo que estamos platicando que si en esta mesa damos cabidas a otras voces cuando tú hablas del silencio por ejemplo nos vamos a dar cuenta que hay otras posiciones que quizás nos van a ayudar a entender y ampliar y entrar a un espacio que quizás es desconocido para todos no solo para unos o para otros sino entrar a un nuevo espacio de negociaciones que nos permitan entender nuevas formas de hacer y de pensar y creo que eso es lo que a María le interesa y por eso es interesante ¿hay otra pregunta? creo que no sé cuánto tiempo tenemos para preguntas pero no, es que quería hacer una reivindicación de ese arte indígena hace poco estaba en México y Carolina Herrera fue demandada por utilizar motivos indígenas en los trajes de diseño de ella eso me hace recordar que Rómulo Rosso un hombre de Chiquinquirá Boyacá fue picapedrero en la estación del tren de la sabana estudió en la escuela de San Fernando en Madrid y después fue a París y Picasso le preguntó qué era esa escultura que estaba terminando en granito y le dijo que Bachué ¿y quién es Bachué? Bachué es la generatriz de la raza humana según el mito de creación muisca y de dónde salió Bachué por orden de Chiminigagua el señor de la luz y creador del universo emergió junto con su gunzúa de la laguna de Iguaque cerca de Villa de Leyva para poblar el mundo muisco entonces Picasso admirado le dijo hola Rómulo y ustedes con toda esa historia ese conocimiento esos ancestros ¿a qué vienen a París a copiar a quién? a Renoir a Mané a Moneda ¿a quién? ustedes lo que tienen es que mirar allá y hacer de artistas de esa gente que les ha enseñado y fue a una a una a un encuentro iberoamericano de artes en Sevilla España hoy es el Parque María Luisa ahí queda la sede del Consulado de Colombia donde antes funcionó la sede para que Colombia expusiera a Bachué en una que era inicialmente una capilla y después se convirtió en en la gran obra que presentó Colombia en ese momento que fue Bachué y la sede rodeada de simbología precolombina entonces hay que reivindicar eso nuestras mochilas huayú y arhuaca son piezas únicas todas no hay dos iguales porque depende del estado de ánimo del tiempo y el espacio en que esté el ejecutor de esa obra de arte que me parece que también hay que reivindicarlo las mantas guajiras los bailes las danzas la chichamaya la pintura que utilizan en sus ritos en sus ceremonias y yo creo que también merecen estudiarse esas cosas como derechos de autor como el origen de esas cosas que nosotros desprevenidamente utilizamos sin permiso de esas tribus ancestrales entonces digo yo esa pintura rupestre acabamos de descubrir a Chiribiquete y hay personas que están haciendo obras de arte como transcribiendo parcialmente ese arte rupestre que hay en esos muros y que hay aquí en todas partes aquí saliendo para Chía nomás hay una piedra del indio que tiene pinturas rupestres que vale la pena recuperar entonces la pregunta es tenemos que decirle a Carolina Herrera que no copie sin permiso motivos indígenas para hacer sus diseños de ropa ¿cierto? o podemos tomarlas sin autoridad sin permiso creo que primero toda una conferencia aparte podría ser todo lo que Artesanías de Colombia hace por mantener todo esta o sea por hacer un registro y mantener todo el tema de derechos y de autoría y que se proteja digamos yo creo que Colombia tiene una política muy importante es una institución que existe hace mucho tiempo y yo creo y espero al ver lo que hay que se está protegiendo el programa que nosotros vamos a hacer es precisamente una cantidad de negociaciones que están por verse entre preservar pero también ver como lo decía Ticio Escobar en qué medida nos vamos a insertar y ellos pueden también empoderarse y decir me interesa entrar dentro del diálogo creativo con el artista contemporáneo de una cierta manera u otra pero como veníamos diciendo y digamos que para mí también es una lección mientras hablamos ver que no se trata en la medida de lo posible no van a ser imposiciones sino negociaciones eso es el punto de partida de mi pues de mi proyecto curatorial y bueno nada creo que esto solo está empezando entonces no creo que yo creo que podemos cerrar por ahora creo que tenías una pregunta muy corta bueno no era con la palabra empoderar porque te quería confrontar con esa palabra porque de alguna manera cuando la decimos y no entendemos que el que se empodera es el que entra en ese lugar de la ciencia de un mundo que está todavía conectado en contacto y nosotros somos los desempoderados pues eso no eso es totalmente cierto y de hecho parte del programa y como lo he discutido además con Claudia Ramírez que está conmigo aquí que va a ser con Equipera con Ana María es precisamente también borrar códigos del artista o sea esto o sea el empoderar no es solo si tal vez la palabra no es correcta pero yo también creo que al artista o sea que hay que tiene que haber un eliminar o sea ver cómo el artista el indígena empodera al artista dentro de otra manera de creatividad de hecho a mí me parece que es esencial volver al oficio esencial volver a lo manual y creo que eso es parte de lo que queremos como rescatar con el programa porque pues el arte de pensamiento tú ves una cantidad de artistas que están acudiendo artesanos sin que exista ningún tipo de crédito por ejemplo o yo creo que hay una cantidad de códigos del arte contemporáneo que este programa va a ayudar a repensar pero bueno sí muchas gracias ah sí un aporte es más un aporte y si quieres tú cierras y dices chao quiero de verdad agradecerles a todos y los aportes de Tizio María Pablo todas las preguntas del auditorio y yo quiero simplemente decir es que la invitación de artesanías de Colombia consiste es en el mutuo reconocimiento es decir borrar las fronteras hay una identificación es una conversación es el aporte que cada cada cual puede brindar hay una propuesta y tiene que haber un mutuo crecimiento entre artista y artesano lo que salga de ahí es la magia el tema del empoderamiento es parte también de brindar un espacio a los artesanos y darles ese espacio merecido de reconocimiento y por eso la presencia de artesanías de Colombia en representación de los artesanos del país haciendo una muestra una curaduría aquí en el escenario de Arbo justamente tiene ese propósito de visibilizar el trabajo de los artistas naturales que son los artesanos y que hay una igualdad en términos de la propuesta valiosa en términos de lenguaje de estética de plástica pero con todo ese contenido y esa narración ancestral que tiene un propósito y cuenta la historia de muchísimas generaciones por eso el nombre del programa Arte Vivú quiere reafirmar ese origen en que está vivo está presente está trascendido generación tras generación y tiene ese carácter no solamente de la belleza del oficio de la materialidad sino que se vuelven piezas atemporales que hablan de la identidad colombiana de lo que de verdad tenemos que estar muy orgullosos entonces yo les agradezco muchísimo este espacio y que sea la invitación a que nos pensemos como uno solo y estoy totalmente de acuerdo que esa invitación de que aquí en otra conversación y futuras conversaciones debemos abrir este espacio para que haya representantes de diferentes etnias de diferentes propuestas que tengan esa voz y que con todos podamos construir pues otra conversación muchísimas gracias a todos bienvenidos aplausos aplausos